desarticulan brazo financiero de la pandilla 18 en Apopa. Mediante un operativo capturaron en las últimas horas a 7 miembros de una estructura que delinquían en el municipio de Apopa al norte del departamento de San Salvador. Las capturas ordenadas por la unidad especializada contra el lavado de activos de la Fiscalía General de la República llevan por objetivo desarticular el brazo financiero de la estructura en Apopa. De las 12 órdenes de captura, 7 fueron efectuadas todas por lavado de dinero y agrupaciones ilícitas mientras que otros 5 pandilleros que se encuentran en centros penales serán acusados por los mismos delitos. Durante el operativo incautaron 4 automóviles, 2 camionetas y un pick-up, 2 motocicletas, 2 teléfonos y 2.336 dólares en efectivo. Esta estructura se dedicaba a múltiples hechos de los cuales han obtenido recursos financieros. La investigación determinará su culpabilidad en otros hechos los cuales se sumarán a los ya establecidos. La Fiscalía anda con todo porque el fiscal Don Raúl Melara quiere todos estos carros. Estas cosas ayudan para que las pandillas ya no crezcan más en el país. No sé dónde van a parar todas estas cosas incautadas, pero no creo que los vayan a demoler, creo que todo esto lo venden. Si ustedes saben qué pasa con todo eso, por favor comenten en la cajita de comentarios. Y me dicen porque yo tengo muchas dudas. Gracias amigos y amigas por ver mi video, por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.